¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo intermediaria en South Park, Snowdelly. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que revivir a un aliado con una nigromante pescada. Lo que tendremos que hacer es elegir el capítulo 4 y después hablamos con Tolkien para equiparnos el poder pesca. Tras comenzar el capítulo avanzamos hasta llegar a la zona indicada. Una vez aquí tendremos que correr hasta el nigromante que está en mitad de la calle y rápidamente usamos el poder pesca sobre él antes de que empiecen a aparecer nuestros aliados. ¡Todo bien! ¡Suscríbete al final de la vuelta si te encuentra tu ases. ¡Hey, necesitamos un arma? Bueno, no me aprecio la tardadera, pero la trámara... ¡Oye, los danos! ¡Sac mi voz! Ha 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 ha. ¡Oh, Dios mío, no se siente bien! Pero tenemos que respetar el proceso. ¡Oh, Dios mío! ¡He tiene necromancers! ¡No hay resurrección! ¡Es nada secreto! ¡No hay resurrección! ¡No hay resurrección!